Sería un error pensar que alguna vez pueda cambiarte Lo tengo que aceptar, sería muy tonto de mi parte Pensar que alguien pudiera cumplir los requisitos Pues tú mejor que nadie sabes que te necesito Sería un error pensar que de este amor puedo olvidarme Y ya no tengas miedo que no voy a traicionarte Pa' que estés más tranquila, solo voy a decirte Que soy el hombre más feliz de que apareciste Como dice, y es que no tiene caso Buscar en otros brazos si contigo tengo todo Si ya te pertenezco porque estoy hecho a tu no No sabes lo que siento cuando me miran tus ojos Para mí es lo más celoso Sería un error pensar que no, pensar en otros labios Si los tuyos son perfectos Si sé que tú me amas a pesar de mis defectos Y con nada se compara el amor que nos tenemos Tú me lloras por completo Sería un error no amarte Si para mí tú eres algo más que indispensable Por favor La palma ya te va pasión ¡Eso! A ver, arriba la truna Para toda la familia encasada Para vos en el lugar Para vos en la ciudad Y toda la familia para los vecinos ¡Cántalos en milo, milo! ¡Esto dice! Se viene a no pensar que de una vez puedo olvidarme Y ya no tengas miedo, que no voy a traicionarte Pa' que seas más tranquila, solo voy a decirme Que soy el hombre más feliz de que apareciste Y es que no tiene caso, buscaré en otros brazos y contigo tengo don Si ya te pertenezco porque estoy hecho a tu lado No sabes lo que siento cuando me miran tus ojos Para mí es lo más serenoso Soy de que no acepto pensar en otros labios y los tuyos son perfectos Si sé que tú me amas a pesar de mis defectos Y con nada se compara el amor que nos tenemos Tú me llenas por completo Soy de que no no amarte Si para mí tú eres algo más que un diferente Muchísimas gracias a toda la gente del país Muy prontito, muy prontito Por Corrientes, Chaco y Misiones Un placer como siempre, pasión Muchas gracias, bendiciones